El sol, una fuente inagotable de energía. Algún día seremos capaces de movernos con lo que él nos aporta, con su energía 100% renovable y limpia. ¿Algún día? En Otis eso ya es una realidad. El ascensor Otis Suite Solar, basado en la tecnología GEN2 exclusiva de Otis, funciona con energía solar y de forma completamente autónoma de la red eléctrica. Además de generar su propia energía cuando baja cargado o sube vacío, el Otis Suite Solar, conectado a dos o cuatro paneles de 250 vatios cada uno, funciona exclusivamente con la energía que éstos le proporcionan. Solo en caso de que la insolación no sea la suficiente y para evitar interrupciones de servicio del ascensor, el Suite Solar puede enchufarse a una red de 230 voltios, como cualquier electrodoméstico. Otis Suite Solar, el ascensor del futuro que es ya una realidad.